Mi estimada Ana, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Jesús. Mucho gusto. Gracias por darle este tiempo para hablar de los Juegos Olímpicos. No, gracias a ti por tu tiempo y estamos muy contentos de que estés con nosotros en The Millennial TV desde la ciudad espacial Houston, Texas. Bienvenido. ¡Ay, nice! Ahí hay un montón de paisanos míos, así que saludos hasta allá. Sí, fíjate que la comunidad hondureña aquí es muy grande y tenemos bastantes amigos hondureños. ¿Comes rico entonces? ¿Engordar? Bastantes, sí, las puntas, muy famosas. Pues fíjate que estuvimos ayer con todos ustedes en la previa viendo todo lo que va a pasar en las Olimpiadas y pues muy contentos, muy emocionados de todo lo que va a suceder, tu participación un mes fuera de los Estados Unidos, de Japón. Cuéntanos, ¿cómo has vivido esta experiencia del pre al Olímpico? Ha sido totalmente, pero totalmente diferente a cualquier otra experiencia. Hace de cuenta que yo me voy ahorita, el sábado, me voy pasado mañana y no he empezado a hacer mis maletas hasta hoy en la tarde. Hemos estado tan ocupados porque todo tiene como una capa más de complicación porque con todos los protocolos del COVID, hace de cuenta que ya mi nariz ha sido violada por lo menos unas cinco veces esta semana. Sí, ya llevo dos PCR y dos pruebas rápidas de COVID, hemos estado haciendo muchísimas, muchísimas pruebas, hay mucha más seguridad que antes y ya te lo tengo que decir ya de por sí. A veces yo digo, a ver, NBC y Telemundo son algo exagerados con el rollo de cuidarnos y la seguridad y todo eso, pero en esta ocasión ha sido diez veces más, más grande todo eso. Y además, incluso hasta los entrenamientos de sensibilidad, porque estamos viviendo unos tiempos en los que de repente decimos algo que puede ofender a alguien, pero nuestra misma ignorancia creemos que no, ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Entonces ha sido totalmente diferente, pero igual la emoción de todo siempre está ahí. Sí, me imagino muy contenta, pero también me imagino que no ha sido fácil llegar hasta donde estás ahorita para cubrir otros Juegos Olímpicos y fíjate que mucha gente a veces no conoce la historia de nuestros talentos hispanos. Me gustaría que compartieras un poquito cómo ha sido esa curva de Ana desde que está en Honduras y pues bueno, que llega a Telemundo a programas muy importantes y ahora cubriendo las Olimpiadas. Cuéntanos. Uf, qué una curva. Esa es una historia muy larga. Vamos a ver si te la puedo. En dos minutitos. Vamos a ver si te la resumo en un minuto. La verdad que yo, a mí me iba muy bien en mi país, gracias a Dios, había trabajado muchísimo para ya ganarme un lugar. No estaba como en lo que yo creo que hubiese sido como lo máximo en mi país cuando me vine, pero estaba como que unos cuantos años de serlo. Me vine por amor porque mi esposo le estaba yendo mal allá, tal cual. No conseguía trabajo, era muy difícil para él y me dijo, mi amor, vámonos, por favor, te lo suplico, dame una oportunidad, bla, bla, bla. Nos venimos para acá y al principio yo te lo juro que hasta entré en depresión porque estaba acostumbrada a ser una mujer independiente y a que ya me iba bien y venir acá y no conocía el idioma. No conocía a nadie, no conocía a nadie, pero fue mi esposo precisamente quien se armó ahí un demo bastante malo, hay que decirlo. Pero ya ves que cuando Dios tiene algo para vos, ni que te quites y ni que te pongan la otra persona enfrente, es tuyo, Juanma, algo es tuyo, es tuyo. Vieron el demo en Telemundo Orlando, les gusté y un año después el network dijo, ¿por qué no intentas venir y trabajar aquí con nosotros? Me hicieron unos castings y ya ahora llevo ocho años aquí en la cadena, pero esa es como la historia súper larga. Sí, es que sí seguimos tus programas en Telemundo y sí escuché un poquito de tu historia, por eso te la preguntaba. Y pues es que es muy admirable, muy polifacética, muy jovial, llenas la pantalla con ese entusiasmo y pues bueno, eres latina, ¿no? Entonces felicidades. Gracias Jesús, gracias, muchísimas gracias. Ya sabes, todos los latinos tenemos ese saborcito, solo algunos necesitamos como un empujoncito extra para sacarlo totalmente. Yo creo que ando, yo ando siempre como 10 millas arriba del límite. Yo creo que sí. Oye, pero ¿cómo nace esa pasión para los deportes? Cuéntame, ¿por qué no? Es una carrera muy complicada para las mujeres entrar a este nicho que pues es gobernado por hombres. Pero mis respetos, ¿eh? ¿Cómo le has hecho? ¿Cómo nació esa pasión? Sabes que yo soy futbolera desde que soy muy pequeña. La verdad es que eso creo que nosotros como latinos y por lo menos la mayor parte de Latinoamérica tenemos esa pasión por el fútbol. Siempre me gustó. Ya lo del básquetbol, me enamoré del básquetbol ya en sí cuando estaba en Orlando. Igual del boxeo, lo miraba antes, te voy a decir que no, pero no te voy a mentir, no era como que yo voy a estar pegada viendo la temporada en la NBA todo el tiempo. Fue hasta que llegué a Orlando que empecé a poner la atención más así full a la NBA, el boxeo si ya me gustaba, el béisbol y me enamoré del fútbol americano así de pura casualidad un día viendo un partido en mi país, que en mi país hasta ahora está empezando a popularizarse. Pero un día vi un partido, me gustó, me enganché y como mi esposo es americano, pues entonces para él en su casa el domingo era una cuestión que no quitabas el fútbol y entonces ahí yo fui aprendiendo y me gustó. Y ahora hasta yo digo, yo sé más que vos, chao, no te pongas a alegrar conmigo, ¿verdad? Pero sí, te lo juro que ni siquiera puedo decirte como en específico cuándo fue que me enamoré así del todo. Tal vez ya cuando vine a Orlando y empecé a trabajar en deportes full, que fui aprendiendo más, aprendiendo más y enamorándome más de todos los deportes a medida que iba creciendo. Oye, y toda esa experiencia y ese amor al deporte que te nació, pues lo vamos a ver en las Olimpíadas. Cuéntame, ¿cómo va a ser tu participación 30 días en Japón? ¿Qué vas a hacer? Yo voy a estar, mira, vas a encender el televisor a la medianoche en tiempo del este, a la medianoche y ahí me vas a ver. Eso es mi tarea. Tenemos un programa especial de dos horas, de 12 a 2 de la mañana y luego ahí nos quedamos, pero empiezan ya ves cada disciplina y nosotros vamos entrando, saliendo. Como lo que decimos el game around the game, ¿no? Como las previas, los descansos o en cuestión de fútbol, los medios tiempos. Cada vez que acabo una disciplina, ahí nos vas a ver a mí y a mi compañero Miguel Burwitz. Esa es mi tarea y ya que me imagino, ya estando allá, nosotros siempre hacemos muchos especiales, muchas cosas para la programación digital. Es una tarea de 10 de la mañana a 11 de la noche. Si no me equivoco, van a ser mis jornadas 9 y media o 10 de la mañana hasta las 11 de la noche. A veces quizá hasta más, no sé. Los Olímpicos es eso, ¿no? Algo olímpico. Y nada, ahí voy a estar yo viviéndolo al máximo. Ese creo yo, ¿sabes? Qué es lo que quiero hacer. Más allá de, obviamente nosotros como periodistas sabemos que tenemos que enfocarnos muchísimo en darles el contenido, en decirles todos los detallitos. Pero también creo que es muy importante que lo disfrutemos. Y a veces siento que nosotros estamos tan enfocados en, tengo que dar este dato, tengo que dar este dato, tengo que dar este dato, que se nos olvida disfrutarlo. Porque nosotros, a fin de cuentas, somos aficionados de los deportes. Entonces, yo creo que eso incluso ayer lo platicábamos con mi compañero Miguel Burwitz. En este, en estos Olímpicos, vamos a tratar de disfrutarlo lo máximo que podamos para que la gente sienta eso en las madrugadas con nosotros. Esta que será la última pregunta que tenía para ti, con todo esto de las restricciones en Japón y todo lo que está pasando y que, bueno, está todavía por el COVID-19. Que, que cuáles son las actividades, ¿verdad? Que van a realizar por todas esas restricciones que tienen. Pero yo sé que con el equipo que lleva Telemundo, lo van a hacer hasta lo imposible para mostrarnos lo mejor en Japón. Te lo aseguro, te lo aseguro porque ya, de hecho, hoy día ya hay más de 500 personas allá trabajando de NBC, de Telemundo. Cuando son los Juegos Olímpicos, trabajamos en conjunto con NBC, de repente lo que a nosotros se nos escapa, por el lado de que estamos tan enfocados en los, en los latinos y el Team USA, por supuesto. Pero algo que se nos escapa a nosotros de un europeo, lo que sea, NBC lo cacha y viceversa, ¿no? Nosotros le ayudamos a ellos con los latinos para que podamos dividir las, las tareas. Te lo aseguro que no se nos va a escapar ningún detalle y ahora que hay redes sociales y nuestras plataformas digitales, tenemos como una cantidad de equipos divididos precisamente para eso. Que si algo no lo podemos poner en televisión, que estemos seguros que la gente lo va a poder ver en donde esté a través de su celular o su tableta o iPad, lo que sea. No, perfecto, pues muy emocionado y esperando que sean los Olímpicos y definitivamente todo el equipo que lleva Telemundo va a ser historia como siempre. Gracias, muchísimas gracias, Jesús. Decirle a la gente que por favor que, que madrugue o que se desvene con nosotros. Definitivamente. Te lo sirve muchísimo y que siempre nos dejen ahí en los comentarios. Quiero ver más de las pistas. Ayer me pusieron solo una de los, de los clavados. Yo lo quiero ver todo. Que nos digan porque a nosotros nos sirve muchísimo eso. No, vamos a estar al cien por ciento siguiéndolos y vamos a estar compartiendo todo el material también en nuestras plataformas. Muchas suerte, Anita. Todo un gusto, todo un placer y vamos a continuar siguiendo tu trayectoria en todos los programas que llevas y a todo el equipo de Telemundo. Gracias. Un saludo. Abrazos desde la Ciudad Espacial. Bye.